de una vez más por aquí por el canal de rafael haciéndoles remedio casero para su salud aquí le presento cuatro ingredientes muy importantes en su vida que tienen que ponerle atención por aquí tengo esta rama que se llama el paso t si usted no la conoce busquen en google y se verá de lo que le estoy hablando de los beneficios que tiene esta rama o estas hojas por aquí tengo la mitad de la semilla o el hueso de un aguacate también tengo dos dientes de ajo ya pelado y por aquí tengo leche de vaca leche de vaca regular para este remedio pueden cualquier clase de leche y le va a funcionar esto le va a ayudar mucho a eliminar toda clase de parásitos intestinales que usted tiene en su cuerpo si usted es la persona que se le agrande el estómago que le suena que le come que le arde que el chiquito le come que le come la piel que le da mucha anemia eso es causa de los parásitos y para eliminarlo le vamos a hacer este remedio casero a continuación con estos cuatro ingredientes le voy a enseñar paso por paso cómo lo voy a preparar para que no lo dejen de hacer en su casita es muy bueno desintoxicar el cuerpo de limpiar el cuerpo como lo va a hacer matando toda clase de parásitos intestinales que usted tiene en su cuerpo uno nace con los parásitos y ellos se van desarrollando en el cuerpo hasta hasta enfermarlo es decir llevarlo a la cama estos parásitos no son muy buenos y para eso le voy a hacer este remedio casero para eliminar o matar toda clase de parásitos que usted tiene en su estómago recuérdense que cuando usted come ellos se van alimentando de lo que usted come y para eso lo vamos a eliminar si usted la persona que se cansa de tomar remedio casero para bajar de peso y no le baja el estómago eso es causa de los parásitos quédense aquí porque les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a preparar mi gente por aquí tengo un guayito y por aquí tengo la semilla de aguacate que vamos a hacer con ella la vamos a apoyar la semilla de aguacate solamente la mitad de una semilla de aguacate para este remedio casero que le estoy preparando recuerden secretario de eliminar muchísimas clases de parásitos que tenemos en el cuerpo y para eso estamos haciendo este remedio estoy guayando la semilla de aguacate y pusimos un caldero y le vamos a echar la mitad de este galoncito de leche mirenlo aquí qué cantidad más o menos le echamos la leche también le echamos el ajo ya picado y lavado por aquí le vamos a echar cuatro tallos cuatro ramas de epazote también por aquí ya guayaba la semilla de aguacate esto lo vamos a dejar hervir solamente por cinco minutos ya como ven por aquí ya el vio los cinco minutos que se necesita apagamos por aquí está frío y por aquí tengo el vaso a la licuadora donde vamos a echar nuestro remedio para licuarlo ok ya como ven por aquí ya está licuado y colado nuestros remedios tienen que colarlo y se van a tomar un vaso de este remedio un día sí y un día no durante una semana el remedio no es bueno pero los beneficios son mucho esto no le va a dar dolor de barriga cuando lo tome inmediatamente esto es cuando usted vaya al baño va a eliminar toda clase de parásitos de si cuando te haga use el baño esto le va va a votar toda clase de parásitos ya muertos con este remedio este remedio lo pueden dar a cualquier niño no importa la edad de 10 años en adelante se lo pueden dar y ustedes verán los beneficios otro va a ayudar muchísimo a eliminar oa bajar su barriga o su estómago porque los parásitos hinchan el estómago cuando les suena cuando le alde cuando le duele esto son lo que hace los parásitos también cuando usted le duele el chiquito o el sucio también cuando le come la piel cuando esto también le va a limpiar la sangre esto le va a ayudar muchísimo a mejorar su calidad de vida o de salud con este remedio casero que le acabo de preparar pues ya ustedes saben suscríbanse este canal rafael quiñones denle like y compartan este vídeo muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ver mi vídeo será hasta la próxima baba